Se han tomado fragmentos No cuentos enteros Del libro de la selva De Horacio Quiroga ¿Era mi amigo Horacio Quiroga? Él me miró y me dijo Señora Noche Hoy estoy muy inspirado Escribo cuentos a la selva Lo que hicimos primero fue investigar Qué posibilidades nos daban los trapecios y las telas Es decir, no empezamos a tener el guión Hasta tanto no vimos qué podíamos hacer De los animales Qué podíamos hacer sobre la tela y sobre el trapecio Una vez que tuvimos idea de los animales Y podemos ensayar Fue una larga investigación Con los profesores de trapecio Con la profesora Anselia de telas Una vez que tuvimos eso Lo que hicimos fue decir Bueno, solo podemos meter estos fragmentos Solo pueden entrar en el guión estos fragmentos Y a partir de ahí sí Yo ya me dediqué a armar el guión Son pequeños fragmentos Y están articulados Por cantos, coros, bailes Pequeños relatos Y toda la historia está narrada O unida, de alguna manera Por la noche y por el sol Que van girando todo el tiempo en el escenario Del poniente al saliente Ellos son los que van uniendo toda la escena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!